Hola compañeras, compañeros, mi nombre es Pedro Martín Barrio Nuevo, Secretario General del Sindicato Empleario de Comienzo de Güemes. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra preocupación por todo lo sucedido en este año que se va, pero también sabiendo que viene un nuevo gobierno, tenemos las expectativas, las esperanzas de que estas situaciones de trabajo, de empleo, cambie y que el año que viene sea próspero para todos los trabajadores del país, particularmente los empleados de comercio, que tengan el sueño y el alegro cumplido en el año que se viene y bueno, es lugar que nosotros sigamos trabajando juntos para poder revertir una situación que ha sido sumamente difícil en este año, 2019. Así que aprovecho para saludar a todos, desearles feliz fiesta y que el año que viene se cumpla el deseo de todos ustedes. Muchísimas gracias.